El reloj sexenal se agotó, su obra y su imagen ya están en las páginas de la historia. Lágrimas de despedida y sollozos y música de jarochos enmarcaron el adiós de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente manado de la autoproclamada 4T. Fue una mañana fría, de últimos encuentros. El final comenzó a las 7.14 horas. Él vistió de traje azul con abrigo color negro, así cruzó la puerta y subió la tarima para detenerse en el atril del Salón Tesorería. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento. Pensativo se refirió a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta de la República en la historia de México, y destacó que lo respetó hasta el final, porque cualquier otro complejado, lo primero que hubiese hecho habría sido negarlo o empezar con indirectas a pintar su raya. Sereno firmó dos decretos con los que entra en vigor la ley sobre el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos. En el último aliento del sexenio, le cumplió al México profundo. El segundo fue la reforma constitucional, por medio de la cual la Guardia Nacional cediera la Secretaría de la Defensa Nacional para que la institución no se corrompa. En casi toda la mañanera, el mandatario presumió sus récords, con datos del Inegi, de la OCDE y de su gobierno. Incluso arremetió en contra de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón al cuestionarlos sobre qué hicieron con los excedentes petroleros. Al final de su conferencia, vino un video con una versión de La Paloma, de Sebastián Iradier, pero con la letra de Pedro Miguel, ideólogo de la 4T e interpretada por la cantante Eugenia León y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, entre otros. La letra quebró al mandatario, quien apretó el ceño y los labios. Luego se presentó el grupo Jarocho Mono Blanco, de la segunda tierra del presidente Choco Jarocho. Posteriormente vino el desayuno convivio, deliciosos tamales de chipilín, tlayudas, doraditas con nopales y queso, además de café champurrado, que fueron servidos en los patios marianos. Afuera de Palacio Nacional, sus seguidores vitorearon al presidente. Es un honor estar con el obrador y le llevaron serenata. Los chinelos bailaron danzas típicas. El presidente tuvo su última comida con sus amigos, los presidentes de Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Honduras, Guatemala y el primer ministro de Belice. A las 15.40, con Roberto Rojas al volante, salió de Palacio Nacional en una camioneta y fue arropado por sus seguidores. Luego de 50 minutos, tras sortear el tráfico de Tlalpan y escoltado por motocicletas y una ambulancia, llegó al fraccionamiento donde pernoctó el último día de su sexenio. Curiosamente, López Obrador y Claudia Sheinbaum son vecinos, viven en la misma cuadra y solo los separa una calle de distancia. No obstante, ahora los papeles se invertirán, pues ella residirá en Palacio Nacional. Tras decir adiós, López Obrador irá hoy al Congreso de la Unión para asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta de México. Te invitamos a mantenerte informado en la versión impresa, el portal web y las redes sociales de El Universal.